Nuestra demanda es el derecho a una información certera. Tenemos siete días aquí y nadie nos dice cómo están nuestros familiares, en qué condiciones se encuentran. No tenemos ninguna lista de las víctimas que ya salieron, de las víctimas que se encuentran identificadas, cuántas personas están desaparecidas. Eso es lo que queremos, una respuesta inmediata. Ya no estamos dispuestos a seguir esperando un día más. Existimos lista oficial de personas desaparecidas, lista oficial de personas identificadas, número oficial de personas rescatadas no identificadas, cuatro, mecanismos para la identificación de los cuerpos.